Ya estamos llegando a San Ramón, estamos llegando al peaje, ya en pocos minutos esperamos llegar a San Ramón, solo que la bajada que hemos tenido ha sido aproximadamente de 3 horas y aún no llegamos, y eso que estamos bajando a una velocidad considerable, será largo de 40, 50 kilómetros, sigan viendo, miren, ahí está, estamos llegando, rompe muelle, ayúy, ayúy, ayúy... ayúy, ayúy, ayúy...